hola jugadores y jugadoras y bienvenido un día más a mi canal al dar chiquenocho y a este capítulo 14 de poketown si tío, si, poketown, bien, bueno, ya que se lleva tío vamos para adentro que he estado jugando fuera de cámara un poco y bueno, jugando, entrando a coger la energía y mientras que cogía la energía y tal como tenías, tengo casi siempre el máximo de energía, ya sabéis que es mil el máximo de energía es mil, pero es que tengo ochocientos y pico pues claro, cuando tenía ya los mil o casi, pues se tenía que ir gastando energía para que cuando reclamara más energía, pues no se me sumara y se quedara estancado en el mil entonces pues eso, toque esto, cristales, guata esto puedo reclamar, tío, reclamado, reclamado, ajá esto puedo gastar quinientos cristales, eh podría ser interesante, lo tengo que gastar entonces, son treinta, ciento treinta cristales para los de quinientos, ciento treinta de estos, eh miraremos, lo mismo gastamos eso podría ser interesante por cinco, ochenta y ocho monedas igual a cincuenta cristales bueno, como decía, aquí cojo energía, veis, pues cuando tenía en plan yo que hice novecientos sesenta, pues si cogía esto es un desperdicio, porque pierdo energía, ¿no? pues esto te da creo que ochenta de energía entonces lo que yo hago es gastar energía hasta quedarme en ochocientos, por ejemplo, y ya cogía esto y así va haciendo eso entonces lo que hacía era gastar energía en hacerlos, el tema de los breaks y los estrellas, y las estrellas, ¿no? y tengo dos Pokémon, gracias a eso dos Pokémon que vamos a subir de estrellas porque así soy yo un mago, ¿veis? estos dos que tienen un puntito rojo bueno, vamos aquí a las estrellitas y nuestra amiga Gardeward va a subir de una estrella a dos estrellas ¿estáis listos? pues vamos allá mira, mira cómo se va a chitar en las estadísticas vamos allá toma ya, puta ama de dos estrellas, y ahora tenemos que subir a tres estrellas y nuestro amigo Charmedion también va a subir de una a dos estrellas vamos allá se eche todo a este le queda todavía pero este está casi, ¿veis? este de tres le falta muy muy poco o a este, pero a este va a pasar que le falta un montón de estos pero este está cerca, le faltan cinco que no sé si voy a poder hacer ahora no, tengo que comprar, ¿cuánto me cuesta? cincuenta tengo que gastar ciento cincuenta, ¿no? pues vamos a hacerlo a ver si conseguimos así los cinco cristales que me faltan uno, dos ¡oh! pues tiene que ser ahora, ¿eh? va a estar cien esto, tío venga a ver si salen los tres, chicos si podemos subir a este la estrella también venga, vamos a ir de uno en uno a ver si salen así venga, crucemos los dos, toquemos madera a ver, primer intento nada, espaya no vale jajaja a la primera, nada segundo tampoco y el tercero una mierda muchas gracias, juego de mierda, ¿eh? yo también te quiero me ha dado ninguna de las tres que necesito, tío qué putada pero bueno en hasta 250 cuesta 200, no mañana cuando se resete el server dentro de ¿cuánto falta para que se resete el server? un cuarto de hora nos va a coger grabando así que cuando se resete el server podré darle este un tres veces gratis y luego encima podré gastar 50 diamantes más para otros tres veces y a lo mejor en esas seis veces consigo esto y podemos subirlo a dos estrellas, chicos este le falta un huevo y este igual así que este está esto pero ahora lo voy a gastar con nuestro amigo y son las mismas voy a gastar ahora con este así que este se va a quedar haciendo también pero bueno voy a centrar ahora en este y luego ya pues iremos a centrarnos en Raichu que Raichu ya está en dos estrellas así que me pasaré a este para tener a dos estrellas también y ahora estén todos a dos estrellas pues empezaré con Gardevoir para pasar a los tres estrellas y así en cuanto al tema del break lo tengo todo como podéis ver todo esto lo tengo menos este que no está desbloqueado esto veis tengo que desbloquearlo, tío hasta que no desbloquee no podemos subir de break a Gardevoir este hombre también veis tengo ya dos de estos porque ya empecé a hacer este porque como ya he terminado este está listo pues empecé con nuestro amigo Charmeleon y este ya tiene el libro este, veis que tiene dos de uno así que ya está esto no sé por qué me van a ser puesto la verdad no tenía este yo a ver Raich ahí está ahora ya está pues ya lo tengo y ya estos pues mira este le falta aquí un poco y este pues le falta nada veis que lo tengo ya es que lo tengo ya casi este este está casi pero este puedo tío si este puede este también puedo anda pues este podría hacerlo lo que pasa es que este está muy bajo si estuviera cerca para el siguiente capítulo este va a estar seguro para hacer el break esto ya más complejo y esto es igual no están todos a cero bueno este este es que tampoco está en donde está esto no pero tiene 8 ya guay vale pues se han chetado un poco aquí nuestra amiga pues Gardevoir y nuestro amigo Charmeleon ya son de dos estrellas y eso pues siempre bonito y mueva Astromon Astromon digo yo es que acabo de grabar Monsters Super League tengo Astromon en vez de Pokémon es la 20 ahora pero bueno me han dado a Tiranitar pero aquí bien que pasa tío es puto amo eh pero no me convence mira sus ataques si los ataques de nuestro amigo Tiranitar y no es tan cheto como parece pero bueno no está mal es más he mirado los ya sabes que estoy reuniendo de esto para conseguir un legendario y queda Mewtwo pero está mirando los ataques de Mewtwo los movimientos veis y no tiene nada así super épico porque bueno si tiene aquí esto bueno te puedes recuperar vida que no está mal pero tiene el psíquico que ya lo tiene Gardevoir igual y luego ataques de como ataques como tal tiene este que ya es 60 a 100 y poco más o sea que es que no tiene mucho vale el ataque de confusión que también tiene Gardevoir es que es igual y ya estos de aquí es que no me convencen mucho sinceramente bueno este para curarte vale pero estos dos que son los últimos que aprende no está mal sí pero no es lo mejor del mundo o sea que estoy pensando en pasar un poco de Mewtwo ahora mismo y coger otro legendario no sé cuál no sé cuál chicos no sé cuál uno de vosotros me dijo que coger un Palkia o un Dialga bueno un mini Palkia y un mini Dialga estaría gracioso los movimientos de esta gente si los he mirado por encima son chetísimos mira esto todos de ataque veis todos todos son de ataque o la gran mayoría mira esto este puede ser muy interesante de tener porque tiene muchos ataques de bueno muchos ataques sí de ataques de ataques movimientos de ataque me refiero así que sería interesante sí no sé de momento me seguiré reuniendo y ya me decidiré por alguno en el momento me decida por uno pues lo pillaremos si ya está vale vale chicos dicho esto recordáis tengo que ir a por esto recordáis aquí que sale lo de las piezas de los legendarios y que en el capítulo anterior matamos un montón de entrenadores que dije yo me matan a esta gente porque me están estorbando el camino para coger el legendario recordáis que os lo dije y dije venga este es el último que mato y lo maté ¿verdad? bueno pues no bastó resulta que más adelante hay también entrenadores capullos y el camino para coger los legendarios es por donde están los entrenadores capullos tío me cago la leche que mala suerte pero bueno ahora vamos a ir allí a matar a esos entrenadores de hoy no pasábamos porque es que si no no puedo coger las piezas de los legendarios que están por allí tío vamos a ir aquí con esta principal que me he venido aquí al lado de donde tenemos que venir como podéis comprobar así que vamos a hablar con este hombre tío que ¿qué pasa? ¿quieres pelea o quieres darme algo? me das algo muchas gracias ¿y ahora qué? me manda se va a tomar por culo ¿no? como siempre venga vamos para allá con este ¿no? ¿qué pasa tío? ¿qué quieres señor granjero? ¿una paliza o qué? vamos a dar cositas no quiero una paliza muy bien señor granjero te voy a tener una paliza te advierto que el cual está chetísima o sea te va a reventar el orto pero de una manera muy intensa me da igual lo que me saques tío esta tía hasta que se rompe o sea por cierto sube nivel en su nivel 33 como podéis ver fuera de cámara me refiero y ya está no he hecho más ahora psíquico mira mira y eso que tiene la flechita por abajo y aún así te he matado un golpe psíquico también está claro estaba venido aquí un placer saca el que quieras y te voy a reventar te voy a meter tal paliza que no se va a acordar ni tu madre de que te ha parido tío venga va dale un agron ¿qué tal? ¿cómo estás? agron unas hojitas así venga para ti y el último ¿quién será? oh dios mío un Machan pues psíquico está luego Machan un placer más ganado pues claro si es que es muy malo que cago la leche uh casi soy nivel 34 ojo lo que no tengo son caramelos por cierto estoy fatal de caramelos para poder subir de nivel a los Pokémon pero bueno venga vamos a hablar con el que está al lado también otro granjero este también quiere pelea tiene toda la pinta ¿verdad? sí pues nada ¿qué pasa? que tu hermano granjero no ha podido vencerme ¿crees que tú vas a poder? te digo ya que no anda un Cautops ¿qué pasa? que tú tiras de Pokémon fósiles ¿eh? como diciendo este es un Pokémon súper raro seguro que te gana pues no campeón va a ser que ajá tu hermano tenía Nido King y Tito Nido Queen ¿no? muy gracioso pero mira como lo mato igualito que a tener de tu hermano ¿te ha gustado? anda un Donphan qué gracioso súper divertido hasta luego ¿veis? es que no sirve de nada da igual a que me saques lo voy a reventar seguramente cuando avancemos más en el juego me voy a cagar en todo porque me van a partir el orto cada dos por tres pero bueno mira un estelix que no cabe en pantalla como siempre no sé por qué lo hacen tan grande que no caben en la pantalla tío un poquito más chico que quepa o yo que sé o no pongas la cabeza tan alta no sé que si no, no tiene gracia si no le veo la cara pues no tiene gracia vale que te he destrozado tío tomando gracias siguiente quiero ir ¿dónde queréis? que yo me entere ¿por qué te vas para acá arriba no? vale los entrenadores que digo yo están por aquí por este caminito de esta curva que veis aquí esta curva pues por ahí están los cabrones tío hijos de la grandísima bueno tenemos que ir a la misión principal aquí podemos ir para allá que nos coja al lado venga vamos para allá ti 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 a ver que quiere este pero antes yo me trajo en un momento esto lo he cogido ¿no? esta noche no he cogido esto no mira que tienen dentro lo miro esto por cierto este hombre tengo estado al tenerlo ya si no lo tengo ya ¿no? a esto no quiero la bolsa 34 y son 50 pues mira me falta poco Darkrai me falta muy poco para tenerlo, o sea me faltan 16 piezas me dan 2 o 3 cada todos los días pues poco poco pues si me dan 2 todos los días pues 8 días para las 16 piezas pues vale Dark Magical vale que era muy chida que quería ver yo todo esto es el Elite Four esto no, esto que es ay dios pues mira pues cuántas tengo, 5 ajam, pues espérate hacemos así 3, gracias y esto que es por cierto no puedo decidir pero son piezas que van a morir y ya está y este último que es para elegir una piedra, vale muy bien pues sabéis que va a pasar ahora ¿no? ¡eh! ¿dónde están mis 3? las acabo de coger ¿no? las 3 de estas hojas ¿no? ¿me estás contando? las acabo de coger ¿verdad? de la mochila ¿no? ¿what that? ¿habéis visto? ¿no? todo el mundo ha visto que acabo de coger 3 de estas ¿no? de 5 que tenía ¿dónde están? ¿what? ¿what? esto que qué vamos a resetear venga salgo y entro chicos sí porque ya pasó una cosa parecida y tuve que salir y entrar para que se actualizara así que vamos a salir y entrar pero habéis visto que he cogido 3 de ahí y me lo tienen que dar ¿eh? que es lo que me hacía falta para poder subir de estrellas a a Evisur tío no me jodas juego de mierda no me jodas que acabo de perder ahí los 3 eso porque no la gana el juego por un bug o un fallo eso me dolería mucho en el alma ¿eh? digo no tengo no tengo puesto la señal ¿eh? hostia puta que cabrones me lo han dado tío que cojones ¿en serio tío? he perdido las 3 esas verás ah que es un M amigo hostia puta pues la estoy liando son M por esto no son M ¿no? estoy yo con que ah estas son S amigo vale vale bueno pues ya tengo M no me da cuenta tío que fallo ha extrañado cuando me lo diré me quedé el paquete digo no puede ser tío que no me hayan dado esto si le he dado bueno pues ya tenemos tres verdes para la siguiente evolución de Ibisur bueno siguiente estrella supongo me pedirán M ¿qué quieres tú tío? gracias por darme mierdas venga como siempre que sí que sí no que tú quieras ve a hablar con el que está justo a mi espalda venga hola ¿qué tal? ¿qué quieres? que te meto la paliza como si me ha gustado la cara mala hostia seguro quiere pelear ¿a que sí? ¿veis? tiene que ir a mala hostia tío esta tiene que tener pelea seguro ¿qué tal cara que tiene? que tiene cara de yo que sé tío deberle pegar un bocado un limón ¿no? así con los labios metido para dentro muere siguiente voy a destrozarlo sabes tía no tienes nada que hacer contra mi bar de war mi bar de war es aquí el que parte la pana hasta luego Arcanine un placer siguiente Stelix otra vez venga mira te voy a matar con este fíjate tenía la fechita hacia abajo para que veas voy a matar a todos con ser psíquico da igual que tenga flecha por arriba o por abajo para que veas que mi Pokémon le sobran pelotas para matarte a todos de un golpe bueno este no puedo hacerlo porque veis no me deja he dejado que me dé por imbécil pero bueno pero aún así te mato sigue vivo madre mía tienes un Pokémon que puede tocarme wow mi enhorabuena señora con mala cara una señorita pero bueno Adapsoll que tal tío pues tomo más hojitas también para ti ¿no me haces trozado? pues claro tía esta realidad es que me vas a ganar porque me has dado un golpe ¡eh! sube niveles sube nivel chicos su nivel 34 seguro que pasa que nos ha visto y en la pelea o algo pero si veis nivel 34 vale por cierto me han dado honor bien por haber luchado contra 500 entrenadores bien en 513 llevo ya sabes casi nada este le faltan 3 desbloquea 30 Pokémon si, también en la Poké le estiramos pues me faltan 3 vale eh, puedo reclamar esto uuuhh 5 de estos venga reclamamos muchas gracias pues esto me dieron ayer una buena día de esta mañana manda una medalla que es eh, cual era esta manda esta medalla por desbloquear Pokémon básicamente 20 de 20 pues vale y vamos a hablar con este que está que es lado que pasa que el estudio te meto la paliza también no me das mierda muchas gracias necesito caramelos ¿eh? o si que me veis vamos a hablar otra vez porque donde vas donde vas agua de cántaro donde vas de fed vence a la rubia del dragonite serio pues nada vamos a vencer a la rubia del dragonite de todas formas voy para donde quiero o sea que es aquí a la izquierda a la derecha veis ahí está el tío habéis visto el de mira hay que vencer a esta tía esta cabrona te meto la paliza de tu vida a boca ah no que te vencerá el dragonita ay porque pone a la rubia bueno dragonita rubia no tengo ni idea pero bueno este ve rubio ¿verdad? veis el pelo rubio igual gollo no se lo veo rubio pues nada un placer eh sigues vivo ah porque es un boss ¿no? está más cheto no es clase ese también más cheto es lo que parece eh confusión a ver si te confundo si no me hacen nada no lo he confundido pues sí Kiko podría haberme subido con el Kalmine podría haberme subido al ataque especial y haber metido una hostia que flipas pero bueno mira tres piezas de dragona muchas gracias bueno esta misión conseguida ¿por qué? pues soy puto vamos ya tengo que volver ahí atrás a hablar con el tonto este pero pero de aquí no esta vez vamos a coger por aquí que está el señor capullo este este es el que no me dejaba pasar ahora hay un legendario por aquí de eso si se metía este para acá y estaba este aquí no podía ir para allá ¿sabéis? entonces lo vamos a matar para que no de por culo así también me da el el libro que me falta para el Galdeward y así le podemos hacer el break que no sé quién lo tiene pero son entrenadores que salen por aquí en medio así que alguno tiene que tenerlo a ver si hay suerte y lo tiene este mira un Galdeward uh es level 30 este ojo 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 que es level 30 tenía que haberle hecho el se ha hecho el Calm Mind se ha subido la defensa especial y el ataque especial psíquico venga muere vale aquí tenemos un pequeño problema pero bueno se ha arreglado no pasa nada aunque tengo la defensa especial baja pero bueno psíquico no lo mato psíquico murió vale electo voy a subirme el Calm Mind para subirme el ataque especial y eso más que nada para hacerle más pupa paga a su psíquico ahora y debería quitarle mucha vida casi lo mato pero porque se ha puesto el escudo alargo las hojitas siguiente por favor otro caso de Warve vete a la mierda voy a subir más esto ah solo puedo ponerlo más uno en serio ah no sí más dos pues psíquico a ver si te mato con el psíquico no pero yo si te mato con las hojas ahora que sí eh pero si tengo más dos ah es que el cabrón me está echando no no tengo más dos de ataque especial porque le quito tan poca vida venga uy el último Chinchou hojitas te va a morir ¿no? sí se nota que tengo subido más dos el ataque especial ¿y tú qué? tú también creo si no si hojitas me imaginaba como hojitas para el nene casi lo mato y muere por favor gracias voy a jugar a Buffet ya me has estrozado pues claro no me das el libro que quiero en serio desgracias ya puedo pasar por aquí vamos a ir por aquí a ver si algún entrenador capullo más por aquí que no me dejan coger los trozos de los legendarios que salen por esta zona me toca un montón la moral tú eso es un tío normal ¿no? hay otro normal a ver estoy aquí ¿no? por aquí abajo ya he venido diría yo pasamos la alarma pero bueno o sea sería por aquí arriba por donde no sé yo digo es creo que sí no sé a ver por aquí donde voy que yo me enteré iba a ser una especie de campamentillo que no hay nada vale pues entonces paso de ir por ahí obviamente vamos a coger por aquí mira hay un 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 ¿verdad? ojo ojo la curva esta que hemos visto va a ser un entrenador por aquí va a ser que también por aquí algún entrenador y este por aquí el legendario no puedes cogerlo para que si me toca mucho la moral que hay un tío no puede pasar por culpa de de eso que lleva pasa dos veces y no puedo coger las piezas de los legendarios tío y me toca un montón de moral parece que aquí haya mucho más para que los mágicos no están aquí tío para este puente comunica un sitio que hay un tío en el nombre normal no veo nada en rojo sean hombres en rojo que serían entrenadores con los que luchar pues tampoco parece pues creo que ya está deja esta zona bastante limpia no mahalo trail se llama esta zona vamos a mirarlo mahalo trail sin batelera sin batelera historia entonces aquí mahalo trail tengo 12 de 45 faltan ese que está loco me podría ponerme lo que da a ti el que acabo de vencer antes verdad falta me falta vencer unos cuantos ninguno de estos tiene el lebrito que necesito vale bueno vamos a hablar con el señor este a volver atrás yo creo que ya está limpia esta zona para venir a acoger los legendarios que haya por aquí digo yo no lo sé ya os diré para el siguiente capítulo cuando venga si hay otro tío delante pues nada pues en el siguiente capítulo lo volvemos a matar como un campeón que ya ver si así hasta que podamos acceder a las piezas de los legendarios la otra vez fue el karateka en el capítulo antes de recordar que le decimos a ese y dos o tres más y nada macho me ha quedado ese que acabamos de matar tenía haberlo matado y ya puede haber pasado a esta zona pero no mira que lo vi que dije deberíamos para que el verdad igual pero bueno a ver el señor carapapa donde está usted señor carapapa tan lejos he ido tío si no es nada este que ha quedado a la derecha es el mismo es el mismo personaje lo que pasa que también está aquí me ha extrañado digo que yo si ya era el tío ese como es que ahora no es toma que quieres tío te destrozada envención al dragonite es el puto vamos toma gracias algo más que no venga hasta luego muy bien captura vale hay que capturar a alguien por aquí eso lo haremos en el siguiente capítulo vamos a dejar aquí si podemos capturar un poco vamos a dejar aquí no ha salido aquí esto que es la verdad lo de las se ha reseteado el server se ha reseteado el server si no he cogido lo de los diamantes que putada no he cogido lo de los diamantes tío en serio se ha quitado no se ha quitado a la cuenta hasta los 150 estos para coger una miedo de estas y no recogido que bien soy súper inteligente guau bueno pues me van a dar a lucario chicos pero aquí en cámara gracias bien que no me han dado porque tengo que reiniciar el juego por lo que veis que está el punto rojo o está aquí manda a lucario ya o no lucario no parece que esté pues los s están aquí arriba todos hay que reiniciar el juego para que me venga lucario que os parece maravilloso verdad puede ser reseteado el server más que nada vamos a resetear un momentito total par de minutos más par de minutos menos de capítulo que asco me da que cada vez que se resete al día tenemos que resetear el juego tío eso sumo las todas venga es que era lucario creo que lo veáis más que nada si no hubiera acabado el capítulo no lucario me lo han dado obviamente porque tengo que pedirlo otra vez o no ah ya lo he reclamado dice pues vale vamos a poner esto como siempre el último legendario porque pone un legendario porque vamos a la bolsa ay dios espérate por esto 5 veces a esto para contarme la misión diaria 2 ya que estoy las hago así rápidamente 3 venga este es el 4 y una vez más esta misión hecha ya que estoy pues reclamo estas experiencias más que nada para subir de nivel el 5 ya no creo o no no estoy seguro vamos a ver tiendas compra una pokeball y compras si no esto ya esta la misión es diaria y tiene que haber 3 no 1 2 y 3 no subo de nivel pero estamos más cerca bien vamos a momento aquí que se supone que tengo lucario ya no aquí esta mira lucario hola que tal lucario te veo bien tío modaria tener el lucario no lo se tiene dark pulse te voy a poner aquí el que pueda verlo tío osea voy a tocarlo para entrar en el leso no que tengo que salir tengo que sacar a uno para sabéis a ver tú para adentro tú por fuera esto salí del camp poder para poder ver todas las tontañas que tiene este a ver movimientos a ver lucario es el luchador y da cero a ver tus últimos ataques por favor que son los que me interesan ver a ver velocidad extrema puede ser interesante 85 100 120 100 esto es bastante interesante veo nivel 42 pues lucario podría ser interesante subirlo de nivel eh según veo cuesta un poco al principio usarlo por lo que veo no tiene ataques muy épicos 50, 100, 60, 100 no es mucho pero una vez que pasa de aquí una vez que llega el 37 los demás son todos ataques buenos tío veis vale bien si si pero hay que llevarlo hasta el 37 es lo malo mmm levanta no lo vamos a usar pero en cuanto pueda subir el nivel 37 que me falta poco lo puedo subir directamente y ponerle los ataques molones y lucario creo que va a ser un astromón bastante chulo este ataque es muy bueno eh y necesitaría mas lucarios que bien mira casi tengo para subir la estrella y todo mmm interesante eh en cuanto a la evolución que oh pires 25 de estos y de estos tendríamos al mega lucario he puesto aquí la otra mega que bueno un huevo mmm no se ya veremos pero es interesante eh lucario es interesante chicos si bastante ah vale que ya digo que pasa tu povado ahora ahí esta el equipo muy bien vamos a la bolsa que va a mirar una cosa que he visto aquí de no se que legendario oh legendario pokemon pack ay dios que me va a ganar un legendario en serio oh mira trozos de legendario 5 vamos a abrir a ver que me van vale o salamans o slacking o teránitar que ya ha repetido no veas que os ponéis que verán de todos que hay aquí que hay legendarios incluidos me dan uno que no es legendario ya veréis ahora y venga 3 2 1 desearme suerte dragonite que os he dicho que os he dicho que con la suerte que tengo me van a dar el no es legendario pero bueno yo me imagino que dragonite tiene que estar rotisimo ya con él siempre ha sido un pokémon que resta súper roto a lo mejor debería cambiar a este que sólo fuego veis y poner este que es volador dragón sería interesante pero la bolsa baja tu para que te puede mirar todo porque si no no se puede ver nada a ver movimientos thunderweather igual estar igual 875 o sea que fallas un montón de veces y agilidad de ataques tienes hostia puta tiene una mierda de ataques hasta el nivel 36 de una mierda para que se bueno este sí puede hacer quitar 200 de daño veis pero un poco más 150 este el hipervín pero está 57 nada tío 60 100 120 100 hasta el 75 madre mía pues no está tampoco como que no está tan roto al final moda pero que subirá el 75 tío bueno el 67 mínimo para tener buenos ataques macho lo demás no hay nada que golpe esté bueno si das pues seguro puede hacer un 200 puntos de daño esto pues no hace nada paraliza y hasta esto es agilidad y esto es el único que tienes ataque y falla un 15 por ciento de algún 25 por ciento dos veces tío es una mierda y esto pues más de mierda o sea que a partir de estas 57 no tiene nada bueno o sea que te vas a quedar en la bolsa hasta que pueda ponerte mínimo nivel 57 tío vamos faltaría más a unos legendarios me pueden dar y me toca dragonite y encima no lo puedo usar sabéis por su mierda maravilloso y yo y mi suerte vale voy a dejarlo por aquí chicos y en el siguiente capítulo pues continuo donde caña así que venga los chicos se despide este capítulo no acuerdo que sea después que está muy como siempre se ha gustado por el favorito mágico y suscribiros y este vídeo pues continúa donde caña hasta el próximo adiós chicos